Hola chicos, aquí es Tutuama, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Terraria. Resulta que en el taller tengo varios mundos descargados para un video, el cual era como 5, top 5 mundos interesantes de Terraria. Interesantes, no sé si es la palabra, pero bueno, curiosos, curiosos. ¿Qué pasa? Que ya hace mucho que los descargué y hay dos, específicamente dos, que están en chino, coreano, japonés, no sé, asiático. Así que no tengo ni idea de qué es y no los recuerdo realmente. Y hay otros en español, que bueno, ya veremos. Así que bueno, acompáñenme a ver estos 5 mapas bastante interesantes de Terraria. Ok, este se está demorando una banda en la distribución de líquidos. Y bueno, ya lo tenemos por acá creado. Ay, no puede ser. Y bueno, ya nos encontramos dentro de este mundo y creo que ya entiendo por qué se demoraba tanto en cargar los fluidos, pues los líquidos. En el cofre tenemos unos cascos de buceos y unas antochas de coral. Ya las antochas de coral sí que me sean de utilidad, no sé si las antochas... Oh, hola, las antochas de coral también se pueden colocar en el agua, eso sí no lo sabía. O sea, igual no es que no tengo ni idea si esto es una aventura o simplemente es un mundo lleno de agua. No encuentro, no, es que no hay lugar. Eh, ¿acá qué hay? Eh, oxígeno. Ah, bueno, igual yo tengo esto, WTF, ¿por qué no me teletransporto y ya está? Igual estas partes no están llenas de agua. Creí que era un mundo totalmente lleno de agua. Tipo, llegamos a la nieve y es que no, o sea, todo es agua, no hay nada más que agua. A ver, intentaré utilizar la teleconcha a ver si nos manda al océano. No, no hay océano. O sea, no hay océano, simplemente no hay océano. Es que mirad. Y es que el mapa es gigante y está todo lleno de agua. Ah, bueno, a ver, a ver. A ver, veamos una cosa. A ver, imposible que esté... Uh, tengo una idea. Vamos a acabar directamente desde el agua y enviamos todo al inframundo a ver qué sucede. Y capaz que se vacía un poco. Al parecer solamente la superficie está con agua, entonces, pues bien, supongo, sí. Tampoco podemos pedir mucho, ¿eh? Tanta. Hay tanto líquido que mirad, la lava literalmente no se mueve. Es una banda. No sé dónde vaya el agua. Es que no sé si se está moviendo ni se inmuta. El agua tampoco. No, no, el agua está totalmente congelada, what the fuck. Ok, aquí va el agua, pero... No, no, esto está congelada también. Vale, aquí va. Pero igual, eh... En este momento está quieta. O sea, quieta lo siguiente. Quiero ir hasta arriba a ver capas que en el... Eh, mirad. Es que todo esto se está moviendo, LOL. Absolutamente todo esto se está moviendo. O sea, todo el agua, todo el agua, todas las capas del agua de toda Italia. Se está moviendo. Creo que arriba también debe estar bajando el agua, el nivel del mar. El nivel... Bueno, mar. Todo el mundo es un mar en este caso. Y no. O sea, no sé si estará hasta el... O sea, se supone que aquí ya es el tope. O sea, no hay más. Ey, mirad. Se congela. What the fuck. Y no está... O sea, no está lagueado, sino que... Bueno, el mundo número uno ha sido un pequeño... Oh, se lagueó, se lagueó. Sí, sí, sí. Se atrabó, se atrabó. Gente, que se atrabó, que no puedo mover el mouse, que... Estoy fuera, estoy fuera, eh. Eh. No sé si estáis viendo lo mismo que yo, pero... De repente no veo agua. What the fuck. What the fuck. Ok, no sé cómo, pero tengo que salirme de este mapa antes de que explote esto. No me deja dar escape. Chicos, creo que... Empezamos con el segundo. O sea, seguimos con el segundo. Y es nada más y nada menos que un... Skyblock. Creo que se dice así. No estoy muy seguro, pero... Ah, no sé. En fin. El caso es que... A ver, os tengo que comentar que esto ya lo grabé. A partir de aquí, el video ya fue grabado una vez y... No me di cuenta que no estaba grabando y en realidad... Ja, 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 ja. Así que ya no será tanto un descubriendo el mundo, sino más bien un review de mi parte hacia vosotros. ¡Aaah! Y bueno, este Skyblock simplemente, pues, es un Skyblock. Por acá abajo me encontré un bicho de larva, reina abeja. Y a raíz de esto, pues, dije, no, pues, vamos a ver qué más hay. Porque capaz que hay otras estructuras. Y sí, por acá me encontré con la Maxmorra del Skeletron. Por ende, ahí en tuyo, que también estarán las demás estructuras que se necesitan para pasar el juego. Como el Templo de la Jungla. Que la verdad es que el mapa está parcialmente vacío. Así que no hay mucho que mirar, la verdad. Así que nada, tenemos un Skyblock. Vamos con el siguiente. Tree of Life. Se llama este y, bueno, por alguna razón hay una... Como un templo de estos de las arenas y esto. Pero, no sé, está lleno de ladrillos, no de... no de arena. Y bueno, vamos con el juguito real de este mapa. Y es que es literalmente una casa del árbol. Pero, o sea... ¿Cómo os explico una casa del árbol así? Tiene ascensores. Acá tiene, en plan... También tiene derecha. También tiene hacia arriba. Más hacia arriba. Y ya está ahí. Entonces ya estamos casi que en la Copa Copa. Pero sí, o sea, sí es gigante y está bastante bien hecha. Tiene como todas las zonas definidas. Como la zona de cofres. La cocina. Que, bueno, por alguna razón tiene cocina. Yo normalmente en una casa no hago cocina. Pero, bueno, este, pues lo tiene. Y nada, es como si la raíz se estuviera flotando. Literalmente. Está todo el árbol flotando. Pero sí, este la verdad es que está... Uy, para, yo creo que es este árbol. Por alguna extraña razón se ve súper god en el minimapa. Mirad. Pero acá se ve bastante normalillo. Pero bueno, este ha sido el tercero. Un árbol. Una casa del árbol. Pero una casa gigante. O sea, esto está muy bien hecho. La siguiente es Terraria Planet. Digo, parece que está muy normal. Quieren sé qué. Que pim pam pum. Y de la nada nos metemos aquí. Vendemos una linternita para ver. Pa pa pa. De repente llegamos al inframundo. Porque sí. De repente, pues bajamos. Salimos del inframundo. Ya carmesí. Y encontramos una salida. Porque esto es el planeta Terraria. Así como lo oyen. Es literalmente un planeta Tierra. Incluso hay árboles. Bueno, el árbol gigante. Bueno, por acá está la mazmorra. Y por acá abajo hay un árbol gigante. Así, torcido. Doblado. Como ya sabemos qué. Y para el otro lado es que es lo mismo. O sea, ya leí la vuelta entera. Y es literalmente esto. Y bueno, por alguna extraña razón. En el inframundo. No se quitaron todos los bloques. Sino que hay algunas estructuras. Bastantes para hacer la verdad. Bueno, esto sí no sé por qué. Supongo que ya les dio pereza. Pero bueno. Lo que pasa es que esta parte sí que se necesita. Más para el muro de carne y tal. Entonces ahí sí que ni modo. No sé. Y esperad. WTF. En algún lugar debe estar el templo de la jungla. En algún lugar de este lugar. Debe estar el templo de la jungla. Pero bueno. Explorarlo más a fondo. Ya es vuestro trabajo. Si queréis hacerlo. Vamos con el siguiente. Uno de los mejores. Todas las estructuras de Minecraft. En Terraria. Es que no se grabó. Dios mío. ¿Por qué? Mirad. Estaba este templo de la arena. ¿Qué pasa? Todos sabemos qué pasa si te tiras. Sin picar bloques. Haces así. ¿Y veis este hueco? Todo esto eran bloques. Hasta que alguien cayó aquí. O sea yo. Y explotó todo. Como dinamita. Por este lado encontramos lo que sería como el templo de la jungla. Cuidado ahí. La verdad es que no quiero. A ver. Aquí hay una. Aquí hay una. Pam. Vale. Y seguimos. Mirad. Esta es la típica casa de bruja. Que generalmente pues creo que no tiene nada. Solo es una basura. Esto. No sé qué es. O sea no supe. No entendí. Quiero pensar por lo de las librerías. Que es como el templo. Del End. Y hay teletransportadores hacia lugares. Pues hay tres cuartos y ya está. Son estos tres. No hay mucho más. Por acá encontramos el barco hundido. Y por acá unos residuos de tal. Que siempre hay. Y bueno. Tienen cofrecito. Y bueno. Ya por acá no hay nada más. Acá podemos ver un pedazo de portal del End. No. Del End no. Del inframundo. Del Nether. Del Nether se llama en Terraria. Digo en Minecraft. Ah mirad. Una village. Una villa. Pues no sé. Es que no recuerdo. Vanika. Llevo mucho tiempo sin jugar Minecraft también. Esto. Esto me lo salté. Yo no sé qué es. Ah pero. Esto parece ser una de estas villas. Pero es que esto es nuevo. Esto es. Bueno no nuevo. Pero por ahí una. La 1.12. Eh. De estos que hay como. Como villagers. NPCs pero malos. De estos que te atacan. Invasores o algo así. A ver. Ah por acá. Había una. Como onigloo. Pero una cosa rara. Porque. Yo nunca lo he visto en Minecraft. Esto nunca lo he visto en Minecraft. Y tienen por acá para bajar. Acá está un. Un ratón. Una casita. Y sí. Pero. Esto nunca lo he visto en Minecraft la verdad. Por acá el carmesí. Dudo que haya algo. Porque de por sí pues. El carmesí no existe en Terraria. O algo parecido. Tampoco. Existe como tal. Y este templo. Este. Esta. Max Morro. Tampoco. O sea. Si siento que hay algo extraño. Pero. Pero no hay nada realmente fuera de lo normal. Vale. Por acá. Encontramos. Nada más y nada menos. Que. El templo del agua. No sé cómo se llamará. Ay. Para. No sé si tendrá un nombre. Pero. Pues sí. El templo. Tiene un cofrecito acá. Pues. Tampoco es que tenga mucho el cofre. Pero. Tiene algo. Y ya. Por este lado. Solamente es esto. Esta estructura. Igual está guapa. O sea. Para no tener nada. En el inframundo. Eh. De alguna manera. Intentaron hacer un. Es que no recuerdo. Cómo se le llamaba en Minecraft. A estas estructuras. Como. Esta. Esta. Esta sería la única distinta. De resto. Si están las normales. Y sí. Es que. Minecraft. Es una sola gigante. Una mansión. Es que no es mansión. No es mansión. Pero. Un nombre similar tenía. Pero vamos a ver si hay algo distinto acá. Pues no. Para todo igual. Bueno chicos. Hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Y no sé. Dejadme en los comentarios. Dos cosas. Uno. Qué estructura creéis que me falta. Porque yo creo que me falta. Mínimo una. Es que. Hay que explorarle bastante. Pero yo creo que sí faltan varias. Y también déjame saber. Cuál es su mapa favorito. De estos cinco. La verdad es que yo estoy entre este. Y el anterior. El del. El globo terráqueo. El del. Terraria en un mundo. Pero no sé. Es que el otro. El otro tiene. Es más interesante. Este. Al final y al cabo. Es el mapa normal. Más por el del globo terráqueo. Pero no sé. Dejadme en los comentarios. Cuál os gusta más. Y bueno. Yo me despido. Bueno. Ya he grabado varias veces esto. Y estoy un poco. Pero bueno. Espero que te haya gustado. Dejadme tu comentario. Tu like. Y nos vemos en el próximo video.